hola hace mucho tiempo que no siento la emoción de las batallas pokemon dónde encuentro la versión cristal en retro en retro pero si aquí están todos los títulos buenos pokemon oro pero si acabo de ver en la nintendo e shop estos sí que son desconocidos blanco y negro platino go ese ni siquiera es un color pokemon go es la mejor experiencia en 3d del mundo pokemon momento solo hay una máxima experiencia pokemon en 3d y es pokemon stadium pokemon que? pokemon stadium uno de los mejores títulos para la nintendo 64 nintendo 60 que? uuuh y luego tenían un montón de pokemones y versiones que ni conozco pues a mi pokemon siempre me pareció una franquicia cuyo único fin es sacarle todo el dinero posible a sus fans pero no dejo que eso me deprima puede que sea así para ti sassy pero yo antes me jugaba todas las versiones y siempre completaba la pokedex luego tuve que conformarme con vencer al alto mando y ahora tengo suerte si tengo media hora al mes para leer una reseña